Muchísimas gracias por continuar con nosotros y como siempre es un placer recibir a la doctora Oceanía Matos Una experta en todo el plano dental y sobre todo las cosas Nelfa con un tema bastante controversial pero interesante en el día de hoy Interesante y fuerte porque mira cuando te toca una pareja con este tipo de situaciones y condiciones realmente es complicado Y sobre todo cuando tú tienes que decírselo y tú te cuestionas, se lo digo, no se lo digo Doctora, el mal aliento entre parejas Muy fuerte, quiero enfocarme en eso porque en el consultorio tengo pacientes, esposos, gente que ya están casados Y que quizás su esposa tiene algún descuido o algún problema, digo algún porque y se me acercan, doctora, mire Yo voy a venir con mi esposa, yo me estoy tratando aquí, busque la manera de ver como usted me la lleva al sillón Porque tiene problemas de halitosis, de mal aliento Entonces yo le digo, ¿y por qué tú no se lo dices? Es que no puedo decírselo, se me va a ofender Dime, yo te pregunto a ti, Nelfa, si tú tuvieras una pareja que tú tienes y la pareja tiene buen aliento Pero la que tiene problemas de mal aliento eres tú porque un mal aliento se soluciona Es una condición que se soluciona Vamos a hablar de las razones del mal aliento solo en segundos Exactamente, pero si tú tuvieras mal aliento, el mal aliento y tu pareja te lo dice, ¿cómo tú te sentirías? Imagínate Bueno, yo creo que eso va a depender de la persona en el momento determinado Porque hay gente que lo puede tomar concha y le da las gracias, pero hay otra que se puede ofender de alguna manera Muy fuerte Yo particularmente se lo agradecería porque me está haciendo un favor Porque hay cosas que a veces uno, y el cuerpo humano es así, no se da cuenta Como pasa con el olor físico igualmente, puede pasar con el mal aliento Pero ¿y cómo entonces surge esta situación, doctora? Hay muchísimos problemas, lo primero tiene que ver con higiene Básicamente higiene Hay enfermedades que potencializan el mal aliento como la diabetes Lo potencializan porque las higiencias no sangran, no se sanan tan fácil Pero si un diabético se cepilla y usa hilo dental y enjuague, no va a tener problema ¿Entiendes? Pero es un paciente que más fácil se enferma Comer alimentos como cebolla, como pescado, fumar, tomar alcohol Potencializa el aliento La boca seca, que es una condición que tienen muchísimas personas que sufren de problemas psicológicos o psiquiátricos O pacientes que tienen alguna condición médica Que toman medicamentos para bajarle la velocidad Este medicamento hace que su boca se reseque Por lo tanto, la resequedad de la boca da mal aliento Pero para eso hay enjuagues y pastas dentales que lo van a contrarrestar Entonces, básicamente, el hilo dental, el cepillo dental Los enjuagues dentales pueden solucionar ese problema de las encías Ahora bien, si la boca tiene dientes o muelas con hoyos Hablo de términos hoyes No carecitas chiquitas No carecitas, no hoyos Estoy hablando de hoyos que reciben comida, que se ponen dañadas putrefactas Si se quedan ahí y no sale con cepillo Eso va a dar mucho mal aliento Porque eso es, imagínense, mucho gusano ahí dentro de la boca Es así que tengo que decirlo porque es la verdad Entonces, ¿qué pasa? Cualquier situación, el problema grave es en que a la gente no le gusta que se lo digan Se ofenden Se ofenden Hay que tomar, yo voy a hablar con la gente para que tome una actitud receptiva De que si tú tienes un mal aliento Que tu pareja te lo diga No te ofenda con tu pareja Ahora tú, que eres la pareja Busca el momento más adecuado Cuando te va a besar, no se lo diga el mismo Déjate besar, traga en seco Es duro, es duro Es duro tú encontrarse a tu pareja A mí particularmente no he tenido pareja con esa situación Pero quizás una persona con la que tú te estés tratando En algún momento determinado, sí ha pasado Pero si alguien te va a acercarse a besar Y es tu pareja Y tú le dices en el momento Vete a cepillar que tiene un mal aliento Sí, porque puede ser como ustedes Puede ser momentáneo al que hayas comido algo Exactamente El aliento de la mañana Una cosa permanente El aliento de la boca en la mañana Hay gente que yo conozco Que no tienen mal aliento en todo el día Que se cepillan bien Pero cuando duermen Ocho horas boca cerrada Tienen mal aliento Entonces, cuando tú te cepillas Ojo Cuando ustedes se cepillan por la mañana ¿Verdad? Tienen que saber Que puede ser que aunque se cepillen Tengan un mal aliento específico O sea, que es un mal aliento Por eso es que es importante El cepillo El hilo Y el enjuague Tenga su chiclecito De una marca que anda por ahí Para cualquier emergencia La menta verde Ah, los cigarrillos Potencializan Recuerdenlo El café lo aumenta Los electrónicos Todo eso aumenta Porque reseca la boca Seca la boca El café potencializa Alguien con mal aliento Alguien con mal aliento Que bebe café Y que te hable encima Este es un fuego Bueno, sí, sí, sí Es verdad Y que fume sobre todo Ay, Dios Ya no vamos Doctora, vamos a dar la información De cómo se queden en las redes Ay, Dios mío Señores, miren Sean delicados De verdad Tengan cuidado Cuando le vayan a decir A una persona que tiene mal aliento Pero díganselo Díganselo Háganle el favor Háganle el favor 809-534-5555 Están ahí en pantalla Los teléfonos del consultorio Tenemos dos consultorios Espérate En la zona oriental Carretera Meya Plaza Meya En el segundo nivel Y en Bellavista Rómulo Betacur Pasa Más Delta 2 Síganme en mis redes Doctoros Cineamatos En el YouTube Y recuerden que tenemos Un programa que sale Por Telemico Internacional Todos los domingos A las 8 de la mañana Allá en los Estados Unidos Nada Gracias, doctora Gracias, señores Continuamos con muchísimo más En Destremo, extremo